¡Suscríbete al canal! En algunas semanas se estaba charlando de lo que era el apoyo de las diferentes comunidades alrededor del mundo sobre distintos juegos, entre ellos el Chess Rush. ¿A qué va con esto? Bueno, hay muchos juegos que al inicio son lanzados generalmente en inglés porque los creadores más grandes son japoneses, chinos o ingleses, entonces generalmente son lanzados en esos idiomas los juegos. Pero bueno, a veces tienen colaboraciones con el resto de los países que obviamente de forma financiera, con dinero, colaboran y es agregado su idioma. Hay juegos que son muy populares y que se juegan en Argentina, por ejemplo, o en cualquier lado de Latinoamérica y aún así pasan años y el idioma español nunca se lo ponen porque, bueno, una cosa es tener servidores en esos lugares que es para que el juego se mantenga fluido y que haya muchas más descargas y muchos más jugadores jugando, justamente. Pero las colaboraciones son aparte. Bien, en el inicio de año con el tema de la pandemia todo esto estuvo frenado, pero ya hacía unas semanas muchos juegos conocidos como el Pug, el Free Fire, Pokémon Go, en todas las versiones de Chess que existen y muchos juegos más. Estuvieron revisando las colaboraciones de los distintos idiomas de los distintos países donde el juego se está desarrollando. Obviamente con la popularidad de cada juego no iban a sacar este juego de los servidores y no iban a eliminar servidores. Pero Chess Rush, por lo visto, si leemos más o menos el mensaje que nos dejó a toda la comunidad que, espero que lo voy a leer bien, dice Queridos abuelos, bueno, está la traducción. Basado en los requisitos actuales del proyecto, por el momento vamos a poner en espera el apoyo de algunos idiomas. Ruso, alemán, turco, coreano, español, portugués y tailandés. Si tu juego está configurado actualmente en uno de estos idiomas, cambiará automáticamente el inglés. Te notificaremos pronto, tan pronto, perdón, como empecemos a apoyar estos idiomas de nuevo. Bueno, por lo que pasó en distintos juegos, lo que pasa es que tienen que esperar a que estos idiomas, que hay gente que económicamente aportó, tengan que volver a apoyar estos idiomas. Debe ser la única razón. Yo lo estoy hablando en comparación a otros juegos que he escuchado en las noticias gamers últimamente. No en Chess Rush, propiamente dicho, pero para que saquen un idioma completamente y que lo tengan que volver a apoyar, suena a que hablan de un apoyo financiero. Porque en lo que es comunidad, creo que hay mucha gente jugando en Latinoamérica, al menos yo he visto que he conectado con mucha gente en Latinoamérica, hay muchos gremios que están activos, pero bueno, eso es básicamente la razón por la cual se actualizó el juego y que creo que debe ser la razón por la cual sacaron el idioma. Otros decían que iban a tener un par de problemas, que tenían que estar acomodando el juego en un par de cosas, entonces decidieron sacar archivos y contenido para trabajarlo un poco más fluido y entre ellos decidieron eliminar el idioma. Obviamente que hay jugadores que recién están arrancando y no tienen en su memoria cómo eran los ítems, cómo funcionaban, qué efectos tenían los personajes, etc, etc. Entonces para eso vayan a ver mis videos anteriores, que si no lo vieron los invito a que vayan a verlos, donde hay guías sobre ítems, hay partidas donde voy explicando qué funciones tienen los juegos, y obviamente voy a traer juegos y voy a ir explicando, bueno, esta habilidad se llama tanto, tiene esta habilidad cada tantos segundos para que vayan aprendiendo cómo funcionan cada ítem y cada héroe. Pero hay un problema grande que se trajeron dos bugs con esta actualización. Generalmente, si bien esto era para sacar, la actualización tuvo 100 MB de más. Bueno, esto es una superposición de archivos donde se eliminan los anteriores y trae problemas, siempre trae problemas más cuando es de esta manera brusca. Bien, los dos problemas que se estuvieron experimentando hasta el momento que, al menos yo sé, son muy graves y pasa hasta en teléfonos de gama alta o gama media. Bien, ¿cuáles son? Unos se les frena a media partida, es decir, supongamos que la partida tiene 25 rondas, se les traba el juego a mitad de la ronda, lo saca y tienen que volver a reconectar. Bien, otros, como en mi caso, me ha pasado que en todas las rondas se me tilda al menos dos segundos la partida y quizás aparezco perdiendo como puedo aparecer ganando. Obviamente, en el momento de seleccionar los héroes y armar la formación no se tilda para nada. Lo probé con la calidad todo en bajo y aún así se sigue crashando. Pero bueno, este es el error más común. Otros han experimentado directamente que lo saca y que no se reconecta a su cuenta, o sea, tienen que volver a loguearse, tienen que esperar a que carguen otra vez el juego. Y así se hace muy poco fluido poder jugarlo y muy poco entretenido. Muchos jugadores ya están diciendo que se quieren ir, pero yo para mí van a tener que esperar un poco. El ranking está un poco difícil, así que si tienen amigo vayan practicando en salas personalizadas o empiecen a probar en jugar en casual, porque quizás si este error todavía sigue y algunos no quieren perder sus puntos, van a empezar a activar un poco el casual, el modo casual y van a encontrar jugadores para poder emparejar y jugar un buen rato. Pero desistan, mejor vayan al apartado de comentarios de la comunidad tanto en Discord como en la Play Store y vayan y quejen, dejen su queja sobre estos errores para que al menos manden otro parche y hasta que tengamos el idioma español otra vez se vuelva un poco más fluido y se saquen todos estos errores al momento de jugar. El segundo bug es un problema con las banderas, ahora no sé bien si este bug es un problema ya mío o es en general porque no lo escuché de tantos jugadores. El problema con las banderas es cuando te toca el ítem, seleccionas por ejemplo usar la bandera de Cyborgs y en el momento que se selecciona la caja se cierra, el juego como que vuelve a la pantalla del tablero y cuando vuelves a entrar al cofre para equiparlo se transformó en la bandera de dragones por ejemplo. Que es un problema muy grande y no sé si pasa lo mismo con otros ítems al momento de equiparlos porque no lo estuve probando. Esos son los dos errores más grandes. Ahora, ¿qué solución les puedo traer a esto? Yo ahora probé porque no puedo jugar y también quizás decaiga un poco el contenido porque no me gustaría grabar un gameplay donde se me va a tildar a cada rato. Si ustedes de igual manera quieren que los traigan me lo dejan en los comentarios porque quizás no en partida pero la repetición quizás no se tilde. Entonces puedo regrabar la repetición y poder comentarlas arriba. Quizás la forma de solucionarlo sea borrando los datos, no desinstalándolos, sino borrando los datos y volviéndolos a descargar. Porque generalmente estas actualizaciones ponen archivos que se superponen a los que ya tienen el juego. Yo generalmente en muchos juegos cada vez que hay una actualización borro los datos y los vuelvo a descargar y evito un montón de problemas. Ahora con mi dispositivo acabo de hacerlo con el Chess Rush. Jugué una partida, se tildó un poquito, nada grave pero se sigue tildando pero nada que ver a como era antes. Quizás también es un error de recién descargado que también suele pasar. Así que yo les recomiendo que hagan eso o que lo vuelvan a desinstalar y a instalar nuevamente si ustedes quieren. Y si este problema sigue por favor déjenlo en los comentarios y vamos a tratar de que junto a creadores de contenido que tenemos un acceso beta o que tenemos ya contactos con personas de la empresa podemos comunicar y hacer llegar sus problemas. Así que espero que este video le haya servido. Fue rapidito pero era algo necesario que teníamos que explicárselo a ustedes para que sepan a ver qué pasó, por qué se hizo esto. Bien, no se olviden suscribirse, dejar su like si les gusta este contenido y quieren que siga trayendo más contenido de Chess Rush y sobre las noticias de cada actualización. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.